Cuarta y última parte del material obtenido con motivo de los Corzos Barriales. Volvemos a la Avenida Costanera General San Martín. En este segmento de Corzos Barriales vemos a Drácula y su familia, personajes infaltables en cada fiesta de Momo en el rubro Máscara Suelta. En imágenes, fantasía del barrio Doctor Montaña que se hizo presente con su reina. Tras lo cual ingresó al Corzódromo de la Costanera la comparsa Tarahüípora del barrio Nuevo, que lo hizo en calidad de invitada y participa del evento desde hace cinco años. El tema elegido fue La Guerra de Troya y con 80 integrantes así se presentaron. Y es Carnaval, Carnaval barrial, Carnaval barrial, Carnaval es capital del Carnaval. Carnaval, barrial, carnaval, el cornet es cada barrio, es capital del carnaval. El carnaval llegó, el carnaval barrial. Otra de las comparsas invitadas fue Orión del Barrio Universitario, que desplegó la temática de Río y se enmarca en la presentación número 4 en los corzos barriales. Acompáñenos un rato más, ya vienen Iberá y Aráporá. ¡Suscríbete al canal!